No sabe contar, no sabe contar No sabe contar En la parte del duelo En la parte del duelo Definitivos defiendes También queremos Figueras Un deleitivo que aceleró ¡Fuera, Corea, fuera! ¡Fuera, Corea, fuera! Seguimos declamando, seguimos declamando los derechos fundamentales, que esta ley de tierras tiene que ser redistribuida en el marco del Estado plurinacional e intercultural, tiene que ser distribuida la riqueza que tiene este país. ¿Qué tal? Soy María Verónica Vargas de En Corto y les mando un beso y un abrazo a Ecoamante B y a mi amigo Luis Barresuelta, corresponsal de Ecuador. ¡Fuera, Corea!